Te separaste hace poquito, Eliana, y ha sido un proceso complejo, digamos sin entrar en mayores... Obvio, yo creo que ninguna separación es agradable, para nada, pero... ¡Ay, qué malos, che, qué son! ¿Por qué me ponen esas fotos? Pero yo creo que toda cosa que pasa en la vida es por algo y por ahí me voy a ir muy en la profunda, ¿no? No, no, está bien. La Mariana Marino que está seguramente viéndome del otro lado me va a decir algo aprendiste, Eliana. Pero yo creo que cada cosa que te pasa en la vida es por algo. A veces son cachetazos que te sirven para aprender otras cosas y todo lo malo que te pasa es porque te va a venir algo mejor. Si vos sobraste bien en la vida, obviamente, ¿no? Pero generalmente, mira... O sea, yo estoy tranquila, a eso, yo estoy muy tranquila, yo siento que he hecho las cosas bien. Porque sabes que yo creo que, la Paulina creo que tú nunca te has separado, digamos de, tienes, o sea, te casaste y tienes... No, yo sí me separé de la mamá de mi hijo y todos nos hemos separado. Claro, no, y yo creo que uno dice las cosas malas que te pasan, pero muchas veces no es malo. Exacto, es difícil, es difícil, pero no es malo, es difícil. Es que es doloroso también. Cualquier separación, no solo a nivel de relación, en el fondo son difíciles. ¿Es verdad que se trataron de casar como tres veces? Sí, sí, sí. ¿Y algo te decía? ¿Qué pasaba, Eliana? O sea, un ángel de ritmo. ¿Pero qué fue? Mi papá, sí. O papá, desde la cancha de la luz. Claro, más o menos. No, claro, la primera vez que me quise casar, bueno, me estaban organizando el matrimonio como con un programa de televisión, todo, y mi mamá justo le diagnostican cáncer. Entonces mi mamá no podía viajar y yo no tengo papá, es complicado, entonces no. Y yo todos mis amigos, toda mi red de amistades, todo, está acá en Chile. Entonces es como casi ridículo casarme en Argentina con algo de familia que tengo yo y algo de familia que tenía en Federico, que eran muy pocos, digamos. Entonces se tomó la decisión de postergar el matrimonio. Ya. Luego que me quise casar, pusimos fecha, todo, justo terminó un programa de televisión, entonces teníamos tiempo para organizar todo súper bien. Y mi hija quedó internada con una rotación en el intestino, de eso se dio una bacteria intrahospitalaria, dos meses internada, o sea... ¿Y qué fue lo que le pasó a la EMI ahí? La EMI tuvo una invaginación en el intestino y de ahí dentro de una clínica, que no voy a nombrar, tuvo un problema de una bacteria intrahospitalaria que es, tiene una mortalidad del 75% en niños. Cuéntame ver. Sí, un clostridium difficile se llama. ¿Y a ti te lo dijeron así? Sí, por supuesto. ¿Y qué pasó? Porque las niñas se deshidratan. Los bebés, mi hija tenía un año y la mortalidad es hasta el año y medio es extremadamente grande. ¿Por qué? Porque no paran de vomitar. Entonces se deshidratan rápido. Entonces es como que primero la agujita es en la mano, después en el brazo, después en el pie, después en el cuello, ¿cachai? Entonces vas viendo como rangos y cada vez es más grave porque es mucho más difícil para los doctores estabilizarla y hidratarla, digamos. Diana, perdón, y cuando te dicen que tu hija está en... porque a mí no me toca que yo tengo hijos, me imagino que es el momento más... Horrible de tu vida, sí. Claro, no hay otro. No, no hay otro. ¿Y ahí qué pasa? Uno queda como helado, no entendiendo nada. O sea, claro, o sea, yo me acuerdo que, claro, estábamos en una... Por ejemplo, estaba en la clínica que pasó esto, lo de la bacteria, nos mudamos de clínica, el doctor nos dijo que la posibilidad que teníamos un doctor extremadamente... Le voy a mandar un beso al doctor Gana, que lo amo con toda mi vida, que fue el doctor que salvó a mi hija, que la revisó dos veces y dijo, tiene esto, le empezó el tratamiento y mi hija se salvó. Qué bueno. Entonces, a mí me pasa, yo ahora tengo un blog de datos de mamá. Claro. Y a raíz de eso. Y de hecho, bueno, yo me fui al hospital clínico de la Universidad Católica y compartí habitación con seis mamás más. Porque era donde atendía ese doctor, donde mi sapra me cubría. No, por supuesto. Y yo quería que el doctor la atienda porque sentía que, no sé, esas cosas como de mamá decorazonada cuando conoces a alguien y lo ves tan seguro que es esto, 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 y decir, él la va a salvar. Excelente. Pero esas cosas que como unas... De guata. De guata. El instinto materno. Ese instinto materno que decís, no, como sea, yo tengo que estar acá. Eliana, perdón. Sí. La tercera vez, ¿qué pasó? Y la tercera vez se fue el registro civil a paro. Ajá. O sea que usted no se casó por culpa de esa señora que salía, ¿se acuerdan cómo se llamaba una señora como el...? Exacto. Bueno, por ahí tengo que ir a darle un beso o regalarle un ramo de flores, no sé. Ah, la señora Nelly, un saludo para ella que salvó a Eliana.